Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, rechazó presunto acoso sexual del director de la SAE, Diego Cancino, a funcionaria del gobierno. Viviana Vargas Ávila, actual asesora de la Dirección de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno del Ministerio del Interior, acusó a la ex concejal y ex viceministra del Interior de haberla tocado sin su consentimiento. La denuncia de acoso sexual de Viviana Vargas Ávila, actual asesora en la Dirección de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno del Ministerio del Interior, en contra del ex concejal, ex viceministra del Interior y actual director de la Sociedad de Activos Especiales SAE, Diego Cancino, siguen generando erupciones en el país. La joven de 31 años ha denunciado que el pasado 9 de octubre se reunió hacia las 2.30 de la tarde en el apartamento del funcionario, para mirar la posibilidad de que le colaborara con un empleo teniendo en cuenta que su contrato estaba a punto de expirar. Sin embargo, según dijo Vargas Ávila a las autoridades, Cancino la invitó a tomar varias copas de vino y luego se habría sobrepasado con ella al abrazarla por la espalda, introducir sus manos debajo de su blusa y tocar sus senos sin su consentimiento. La mujer además asegura que vio llamar a unos amigos para que la ayudaran en la situación tan incómoda en la que se encontraba, y agrega que abandonaron el apartamento hacia las 8 de la noche cuando Cancino ya se encontraba bastante pasado de copas. Adicionalmente, aporta como pruebas del acoso unos chats en los que ella le dice a Cancino lo incómoda que se sintió por la forma en que actuó con ella en su residencia, las cuales han presentado ante la Fiscalía. Este domingo, el ministro del Interior Juan Fernando Cristo, en respuesta a las informaciones divulgadas por medios de comunicación sobre un presunto caso de acoso sexual protagonizado por el ex viceministro Diego Cancino contra la asesora en la Dirección de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno del Ministerio del Interior, Yuli Viviana Vargas Ávila, expresa su rechazo contundente ante cualquier tipo de abuso o discriminación de género. Asimismo, dijo que reconozco la valentía de Yuli Viviana Vargas al presentar su denuncia y la firmó nuestro compromiso para garantizar que existan instancias en el ministerio que permitan denunciar este tipo de conductas de manera segura y confidencial, aseguró el ministro Crist. El jefe de la cartera de gobierno se enteró de los hechos a través de la información publicada por la revista Cambio y de inmediato se comunicó con la funcionaria. Vargas Ávila seguirá desempeñando sus funciones en la Dirección de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno, donde ha sido una valiosa colaboradora en la formulación de políticas públicas para mejorar la convivencia y seguridad ciudadana. Es importante señalar que la renuncia del ex viceministro Cancino fue aceptada por el ministro Cristo y se hizo oficial el pasado 30 de agosto de 2024, como consta en el decreto correspondiente. La continuidad del contrato de Yuli Viviana Vargas Ávila, formalizado el 24 de octubre de 2024, confirma su compromiso y el del ministerio en avanzar en proyectos prioritarios de convivencia y seguridad ciudadana. Como se conoció, Diego Cancino fue nombrado como nuevo director de la SAE el pasado jueves 24 de octubre por el presidente Gustavo Petro. Finalmente, el Ministerio del Interior, consciente de su responsabilidad en la protección de derechos y en la creación de ambientes laborales seguros y respetuosos, ratifica su compromiso con la promoción de políticas públicas que contribuyan a la erradicación de la violencia y el acoso en todas sus formas.